Al cumplirse dos años desde la rebelión cívica de abril de 2018 en Nicaragua, el Obispo Auxiliar de Managua aseguró que es necesario cambiar la forma de gobernar en nuestra nación. Monseñor Báez recordó que Dios siempre está al lado de su pueblo. El hecho de que no haya condiciones para elecciones en el país no quiere decir que perdamos de vista el único objetivo que desde abril llevamos todo en mente y en el corazón y es que el actual modo de gobernar en Nicaragua debe terminar y debe terminar lo más pronto posible. No vamos a recibir del régimen servida la solución. Creo que hay que presionar el cómo le toca justamente a los políticos determinarlo. Lo que los debe animar es decir que los faraones, los poderes violentos, positivos, opresores, no tienen futuro. Nunca han tenido futuro y no lo van a tener nunca. Y desde la fe también hay que recordar que el Señor, desde que sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, no tolera a faraones y nunca está de acuerdo con este tipo de poder absolutista y quiere la libertad y la dignidad de su pueblo. El religioso destacó los esfuerzos de unidad en la oposición, sin embargo considera que hay varias fragilidades en la organización. Es positivo el hecho de los pasos que se han dado para conformar una unidad que permite el juego democrático y que abra un verdadero cambio en Nicaragua. Cambio no solamente de gobierno, sino un cambio de régimen a una Nicaragua mejor. Creo que es positivo el hecho de que haya, se haya conformado un grupo de este tipo. Pero la fragilidad que presentan es muy grande y entonces habrá que esperar el desarrollo de los acontecimientos. Sin embargo, yo creo que el camino es mantener vivo el espíritu de abril de 2018, donde no hay distinción de ideologías, de partidos, de agrupaciones, de clases sociales y todos soñamos con una Nicaragua nueva. Y el otro camino que tiene que seguir esta unidad que se ha conformado es cercanía al pueblo. Escuchar a la gente, escuchar los problemas, las necesidades, los dolores de las personas porque es lo que le va a dar legitimidad a un grupo de este tipo. En cuanto a su retorno a Nicaragua, el obispo indicó que aún el Papa Francisco no lo determina. Marcos Medina, Noticias 12.